¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día vamos a seguir jugando 7 Days Today. Y no, no trates de arreglar el audio porque así también estoy medio ronco, medio resfriado. Pero importa, porque el show tiene que continuar. Pero antes, quiero felicitar a nuestro compañero Molder por llegar a los mil suscriptores. Y pues mi manera de felicitarlo es hacerle este pequeño detalle en 7 Days Today. Porque de esto se trata YouTube, ¿no? La de compartir alegrías y crecer poco a poco. Y también estamos haciendo amistades acá en este entorno que nos encanta tanto de los juegos. Así que voy a mostrarles en lo que he estado trabajando y obviamente que me divierte mucho. Pero antes, él fue el único que se apuntó para hacerle los carteles que le dije para ponerlos alrededor de la isla poco a poco. Con los nombres de los manquitos. Así que eso lo voy a mostrar al último, al final del video. Porque antes vamos a tener la misión suicida de buscar combustible, mucho combustible que nos hace falta. ¿Para qué? Para la moto, para armar mi taladro y para la motosierra, para cortar árboles, mucha madera. Y el taladro para conseguir mucha piedra. Porque poco a poco vamos a conseguir mucho material para construir la verdadera casa que nos hace falta en la isla. Pero ya en la parte de arriba. Ya no estar ocultos como topo. Ya no, ya no, ya no, ya no. Bueno, basta de ocultarnos en el búnker. Que, bueno, no es muy agradable estar viviendo en el fondo oculto. Así que vamos a, de una vez, crear nuestra casa bien hecha en la isla con jardín y todo. Para cultivar la papa, entre otras cosas, para comer bien. Así que vamos a pasar. Bueno, ya estamos acá en una de las salidas que tenemos de la isla. Así que vamos a ir a ver el pequeño detalle que le he hecho a Molder. Así que vamos a ir. Vamos a andar por acá. La otra vez estaba construyendo el tema de los carteles y... Uy, uy, uy. Se complicó porque se me vino una pequeña mini horda en la noche de zombies. Pero... Todo se controló, así que no hubo ningún problema. Ok, ya estamos llegando. Como verán, ahí está un puente. El puente. Y ahí hay algo que está construido. Vamos a ponerlo de costado para que no se vea todo. Acá, acá, acá. Vamos a ponernos acá. Ahí está. Esto es lo que estaba haciendo. Ajá. Y ahí hay algo ahí puesto. Así que vamos a acercarnos poco a poco. Para que no se vea todo. Lo dejo con mucho cuidado, por supuesto. Porque de repente, ¿por qué se posee por acá una obra de zombie? No sé. Y... A ver... Sí. Y me faltaba un pequeño bloque a arreglar. Antes de eso, quiero hacer esto. A ver, vamos a sacar acá la estructura de... De madera. Y ponernos acá. A esta altura, más o menos. Acá. Sí, ahí. Ajá. Para que quede... Perfecta. Ahí creo. Sí, ahí está. Listo. Ahora sí. Como vean, todo el marco es de acero. Totalmente acero. De acero forjado. Y en el medio de madera para que no pese tanto y no se vaya a derrumbar todo el cartel. Que es inmenso. Listo. Ahora sí. Todo está completo. Todo bien destruido. Como veis. Las columnas también. Así que vamos a acercarnos. ¿Qué es lo que hice? Vamos a ver. Por ser caso, siempre tener el arma preparada. Porque uno nunca se sabe. Vamos a alejarnos un poquito. Y... Volteamos. ¡Uh! Felicitaciones a Molder por sus mil suscriptores. Un K. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, señores? Este es mi pequeño detalle para nuestro compañero Molder. Que ha llegado a esa meta de los mil. Y espero que siga creciendo, por supuesto. A dos mil, tres mil, cinco mil, ocho millones, veinte millones, doscientos millones, y así. Este... Acá he puesto una... No sé si se entiende por acá. No, ya no la tengo ya. Es algo que construí para que esté bien iluminado. Y después tengo también acá reflectores pequeños. Para que también ilumine bien. Así que Molder, este es mi pequeño detalle para ti. Espero que te guste. Y... Los otros carteles los mostraré al final, como les dije. Antes... Antes de eso, vamos a tener la... La emisión suicida de buscar combustible. En la zona quemada, creo que es... Más adentro de zona quemada. Está bien lejos. Es un lugar muy peligroso. Así que... Vamos a ir igual. Tenemos que conseguir combustible, como sea. Así que vamos a ir a la base. Vamos a salir bien temprano con la moto. Para, este... Conseguir el combustible. Para el tema de los carteles, les he puesto una luz muy fuerte. Que es este foco móvil. Que no es muy sencillo de hacerlo. ¿Por qué? Porque requiere todo esto. Vamos a ver. Foco móvil. Requiere los faros. La batería de coche. Que son muy difíciles de conseguir. Este no quiere ir a la ciudad de Perinston otra vez. A la ciudad. Y desguazar todos los carros posibles. Que, bueno. Fue complicado. Porque los zombies que estaban ahí por montón. Tengo que matar a muchos. Pero sí conseguí... Conseguí la batería de coche. Varias. Conseguí como... Como nueve. Diez, creo. Y pude hacer el tema de los carteles. Para que esté bien iluminado. Tengo por ahí algunos guardados. Tengo dos, creo. Pero voy a tratar de conseguir más. Para, de repente, hago otro foco móvil. Para otras cosas. De que me sirva. O para la moto también. Claro. Claro que sí. Para la moto. Para mejorarla. Así que. Vamos a seguir abasteciéndonos de armas. Porque estamos haciendo... Estamos construyendo acá ahorita los... El tema de los... Este... De los cartuchos. ¿Dónde estamos? Clay. ¿Dónde está el Clay? Clay. Acá está. No, este no. Este acá. Perfecto. Ahí está. Cartucho de bala. Necesitamos hacer muchos... Muchos cartuchos. Para las municiones. Y hacer balas... De... 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 De 7.62 milímetros. Para el rifle... De franco tirador. De 9.62 milímetros. Gracias por ver el video. 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 Gracias.